... ¿Sabías que España esconde un tesoro ecológico único en el mundo? ¿Te has preguntado alguna vez quién es el guardián del ecosistema verde de la dehesa? ¿Nadie te ha contado que en España existen más de 250.000 hectáreas de alto valor natural que se mantienen por y para un solo animal? ¿Y que gracias a eso hemos evitado que se talen cientos de miles de árboles y que se extingan otras especies? ¿No te has parado a pensar quién custodia el mayor legado genético animal de España? Cuando miras por la ventanilla del coche y ves toda esa biodiversidad, ¿en quién piensas? Si conoces la respuesta, ¡bravo! Bravo por el desarrollo sostenible. Bravo por la gestión medioambiental desinteresada. Por el empleo verde. Por quienes fijan la población de la España vacía. Bravo por unas fincas que aportan el doble de valor ecológico que económico. Por quienes custodian una raza autóctona. Por quienes apuestan por cultura contra viento y marea. Bravo por los guardianes de la fórmula secreta de una raza única en el mundo. Por el amor a la naturaleza como filosofía de vida. Bravo por estos hombres y mujeres de campo que dan su vida por la bravura. Unión de Criadores de Toros de Lidia. Somos la Casa del Toro.